Buenas gente de YouTube y vamos con la segunda parte que... ¿Otra vez? Pero sí, tío. Para el que piensa que esto es verdad, que mi mando es una mierda, tengo el mando de Play 3, así que si es una mierda el mando de Play 3, me atasca a mierda. Ah, sí, esto cree porque ahora estoy probando con otro programa para grabar, porque no sé, el otro... como que Frax se me fue a 5 GB del video y no me gustó. Entonces, bueno, estoy con otro y, bueno, vamos a ver qué sale. Como me dijeron que las conversaciones quieren que siga dejándolas, la voy a seguir dejando porque a mí me interesa, aunque las primeras ya las conocía, pero bueno, no pierdo nada en escucharla de nuevo, ya que por lo menos son graciosos. Ok, ¿dónde había quedado? Bien. Estos cosos negros son lugares donde todavía no aprendí todas las luces, y eso me di cuenta, creo que en el antes... Cuando grabé el otro video, o sea, jugué, conseguí todo esto, pero me di cuenta de eso recién, cuando abrí el mapa de mi otra partida y abrí el mapa de este y me di cuenta qué lugares tenía y cuáles no... Me pegó. Ok. Bueno. Bueno. Se supone que tengo que ir... No me acuerdo nada del mapa, o sea, sé dónde está cada cosa, pero no me acuerdo qué me convenié primero o qué después, así que... Ya me acuerdo los botones. Así que nada, voy a... Voy a seguir haciendo... Esto es la manera que siempre lo hago, y yo averiguando a medida que avanzo. A ver, es de mierda. Buenas. Arco, ¿no? Vemos... Vamos. Vamos. Paparapaparapaparapap... Eeeeh... arco. No, toma. Toma... No. Esto lo hago así porque la verdad no tengo mucha intención de morir, sé la dificultad que está el juego y no quiero morir. Creo que acá estaba el jefe, creo, pero no puedo ir sin la llave. Ok, este lugar no tenía que venir, así de una me acuerdo que esos bichos como que no se los mata tan fácil y agarrar el camino más difícil. Vamos por abajo. Y después los voy a odiar más porque después vienen, no sé, más fuertes, pinche de mierda. No sé, todas las cosas que agarro no me pregunten más que sirven porque como que hay muchas cosas que nunca usé, pero yo las guardo porque son muy lindas y yo capaz de estar en un logro por guardar cosas inútiles que no sirven para nada, pero es un logro que voy a ganar porque soy pelotudo. He visto brillar algo ahí delante en la oscuridad. A lo mejor es una moneda o algo guay. ¿Eh? ¿Quién era ese pequeñajo? Ha pillado mi cosa brillante y se ha teleportado. Esos pequeños ladrones se llevan cualquier cosa que pueden. ¡Qué broncetes! Con razón no encontraba nada de valor tirado por el suelo. ¿Y si dejo algo en el suelo? A lo mejor aparece y le doy un par de choyas. No lo subestiméis. Son extremamente cautelosos. Jamás se dejarían ver si estáis cerca. Ya veo. Cualquier objeto que deje sin recoger. Bla, 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 bla. No sé por qué, estoy casi seguro que el volumen está alto. Y le estoy recagando, entonces voy a bajarlo. Después me voy a dar cuenta, pero ahora ya como que no tengo como para ver. Luego me voy a enterar. Porque, no sé, raro la forma que se está grabando ahora. No sé si corrigieron el bug de las voces o algo. Y las voces ahora se escuchan diferente. Así que, vamos a ver qué sale. No, puedo recordar los caminos. Ok, acá es donde guardé. La puta madre. Dios. Esto, por acá se sigue. Oh, hola. Saludos, mortal. No temáis mi presencia. Mi nombre. Ya lo he olvidado. Antaño fui un aventurero. Pero al llegar a esta cámara una trampa sesgó mi vida. Mi odio y remordimiento hacia este lugar no me dejan descansar en paz, mortal. Subiendo las escaleras hay una palanca. Si la activas, todas las trampas de esta natación quedarán inutilizadas y yo podré al fin descansar en paz. Pero cuidado, el camino está plagado de trampas. Si vas con cautela, tus ojos podrán ver las losetas que las activan. Yo intenté esquivarlas, pero eso fue mi perdición. Quizás hubiese sido mejor activarlas una a una y apartarse a tiempo para quitarlas. Pobre infeliz. Está atrapado en este mundo. Ayúdame a liberarse. Merece descansar en paz. Vaya cera tú, le estoy emocionado. Que altruista te has vuelto de repente. ¿No será porque hay un huevo de trampas mortales por el camino? En el menú hay una sec... Bla, bla, bla. Este lo... Esto no me acuerdo. Esta es una poción para ver las trampas. Cállate. Esta es una poción. Qué mal rollo me da todo esto. Agáchate para esquivar los... Me estás sacando la puta madre. Ok. ¿Qué era esta puerta? Ole. Ah, ok. Por acá se salió. Ok. Esto es así. Hay trampas por todo el suelo y tengo que pasar. La primera vez que lo pasé, lo pasé sin usar la poción. En este momento, prefiero usar la poción. Igual que más difícil, pero por lo menos las voy a ver. Pa, 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 pa. ¿Qué? 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 ¿O sea? ¿En el aire? Pa, 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 la puta que te repario. Acá hay otra. Uh. No. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Por qué me pegó? Bien. Bien. Perfecto. Bien. Se me acabó la poción de trampas. ¿Qué pasa cuando se te acaba la poción de trampas? No ves dónde están las trampas y como que no, no es, o sea, no es tan difícil tampoco, pero se complica. Porque ahora acá ve que escucho el pic, tengo que parar. La puta que lo reparió fuego que viene por abajo. Vamos, un poco más. Ahí viene. Soy mobólico. Polanco de desactivación de trampas. No tocar. Chau. Yeah. Pa, 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 pa. Pum. Nada. Win. Lo, lo has conseguido. Te estaré eternamente agradecido. De nada, hombre. Por cierto, no sabrás dónde hay algún oráculo por aquí, ¿verdad? ¿Buscas respuestas a tus preguntas? Hay una sabia criatura en la parte más alta de la mina. Tal vez pueda ayudarte. Necesitarás esta llave para llegar hasta allí. Nos vemos en el más allá. Adiós. Llaves de la mina. Y ahí te daba un logro, pero como ya lo tengo no me da nada. Pam, pa, 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 pa. Bueno. Estas son las llaves para desbloquear nuevas áreas que se ponen en las calaveras pedorra. Ahora. No me puedo acordar de carajo. O sea, la mina está para la derecha. O sea, para allá está la mina. Pero. No me voy a ir a curar. En la cuenta que yo hice para curarme hacía esto. Agarraba el aro de luz. Me lo ponía en el cero. Y hacía attack. Y me iba. Perfecto. Volvemos acá. Donde están las puertas mágicas de otras dimensiones. Y volvemos. Es que, es que soy pelotudo. Dios. Vamos. Recién yo salté. ¿Cómo hice para saltar desde la escalera? Nunca pude saber cómo se hace eso. No. No sé. Porque si saltabas podés llegar tranquilamente al segundo. No. No sé cómo hice. Y llegando al segundo. No tenés que venir por acá. Agarrar el mazo. Matar a este. Que es un asco pegar en el aire. Venir por acá. Activar la luz poronga. Sacar la espada. Matar a este. Activar la luz poronga. No. Por acá no es. ¿O sí? No. Mina. Creo que acá se pone la llave. A ver. Yes. Usamos la llave de la mina. Y avanzamos. ¿Por qué os detenéis? Pero. Pero tú has visto los pedrolos que caen. Seguro que duele un huevo ser aplastado por una de esas rocas. No sé. ¿No hay otro camino? Este pasatizo es el único camino que conduce a la mina. Claro. Como que si hubiera otro camino más seguro me lo ibas a decir. Ok. Esta parte. Primero pensé que era imposible. No me di cuenta que es una boludez. Lo que también sé de esta parte es que hay un logro. Ya lo tengo pero lo voy a mostrar por si no sea alguno. Aunque seguramente van a piratear el juego. Puede ser manga de trucho. Pero. Si no piratean el juego. Lo tienen estima y un logro que es mantenerse acá vivo durante 60 segundos sin que te golpee. Me golpeé una roca. Me voy a la mierda porque estoy perdiendo vida. 60 segundos abajo de la roca boludeando sin que te golpee ni una vez y te da un logro. Que ya lo destrabé. Así que no. No tiene sentido que lo intente. O sea que ni siquiera me aparece porque te aparece un tiempo cuando lo estás haciendo. Pa. 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 Toma ya. He pasado. Yo soy el rey de la esquiva. Eh, Ceratul. Jódete. Aún sigo vivo. Todos los necios tienen suerte. Espera. ¿Qué son todas esas cosas que me observan? Parecen ojos gigantes. Deben de ser algún tipo de espías de Harnakon. Será mejor que me los cargue antes de que avisen a alguien. A ver si les acierto con el arco desde aquí. Para apuntar a un objetivo desde lejos. Pulsa. Bla, bla, bla. Con TAB se apunta y podes disparar para otro lado. Ya falló una flecha. Listo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y esta puerta se parece a otra que he visto antes. Que lleva justo hasta el espíritu de la restauración. Pero claro. No puede ser un pasadizo más seguro. Ya que mi gran mentor y consejero. Me ha dicho hace poco. Que no existe un pasaje más seguro. Para llegar a la mina. Para abrir el pasadizo. Sitúate sobre la puerta. Pam, pam. Abrimos. Activamos cero. Nos curamos. Grabamos. Nos vamos. Y no se me ocurre nada más con el amo. Así que a la mierda. ¿Dónde está la puerta? A la última. Bien. Esta debe ser la mina. Según me ha dicho el espíritu de la llave. El oráculo tiene que estar en la parte más alta. Tendré que buscar un camino para subir. Fíjate, Ceratul. Allá abajo hay una especie de pasadizo. Tal vez lleve al oráculo. Pero está demasiado lejos. De un salto no llego. Espera. Aquí arriba hay una cuerda que llega hasta el otro lado. A ver si puedo deslizarme por ella. Pulsa arriba para saltar. Sí, sí, sí. En esa cuerda me puedo agarrar e irme para el otro lado. Puedo hacer dos cosas. O irme para arriba a hablar con el oráculo. O meterme por ahí. Pero yo ya pasé esta parte y lo que me conviene es irme primero al oráculo. Porque después tengo que hablar con uno que me va a pedir una misión. Ahí está el oráculo. Venimos para acá. Matamos a este. Ahí está. Y vamos con el oráculo. Y acá hablan mucho. Propicios días. ¿Acaso sois vos el gran oráculo? Mucho tiempo. Acérqué extranjero por aquí no ver. Tu cara me resulta familiar. ¡Joder, claro! ¡Eres Yoda! Con otra criatura tú confundir, joven extranjero. Yo llamarme Krun Horash. Ah, disculpad. Os he confundido con un gran maestro de mi mundo. Bueno, de mi mundo no. De un mundo que está en una galaxia muy, muy, muy lejana. Extraños sois y extrañas vuestras palabras son. ¿Por qué el gran oráculo buscáis? ¿Qué preguntas, respuestas necesitan? Verás, no sé muy bien cuál es mi misión en este castillo. Vamos, que no sé qué tengo que hacer exactamente. Porque en esta alucinación falta la parte de la posada donde el tipo encapuchado te dice la misión. ¿Alucinación? ¿Pensáis que una alucinación vuestra vida quise ser? Claro. Estaba echando una partida de rol con unos colegas y de repente he aparecido aquí, en este castillo. Esos cabronazos me metieron alguna droga en la bebida. Extraña tu historia ser, joven extranjero. Tu misión yo conocer. ¿De veras? ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer? Hablar me cuesta, pues polvo de librerías, mi anciana garganta seca. Que las limpies necesito. ¿Cómo? ¿Que te limpien las estanterías? Pero es que tengo cara de chacha. Además, a cambio unas monedas pido. Si monedas tú consigues, tu misión te contaré, joven extranjero. Y encima que te pague. Joder con el oráculo avaro. Esto no es que sea muy épico, la verdad. Neo no tuvo que pagar nada ni hacer de chacha cuando fue a ver al oráculo. Joder, si incluso le dieron galletitas y todo. Es un farsante. Es un farsante, os intenta timar. Espero que no sea estar en medio, como para creeros su invencible historia. Si deseas continuar la conversación, limpia las estanterías y consigue 30 monedas. Sí, 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 sí. Y acá prendemos la luz y tengo que buscar el plumero de mierda que está acá. Plumero. Y con el plumero limpiamos las estanterías. Vale, sale polvo, polvo por aquí, polvo por allá, polvo por aquí. Y terminamos la cuesta. Vale, ya está todo limpito. Y aquí tienes tus monedas, pequeño guarrete egoísta. Ahora me dirás cuál es mi misión. Tu misión, destruir a Jarnacon es. ¿Cómo? No puede ser cierto. ¿Jarnacon? ¿Te refieres al señor de este castillo? Sí, Jarnacon el amo y señor de este castillo es. En la oscuridad su poder reside. Ok, capichi. ¿Y dónde puedo encontrarlo? En una estancia inaccesible su morada reside. Debéis primero la llave de la noche eterna conseguir. ¿Y quién tiene esa llave? Un guardián la posee. Los guardianes las llaves que acceden a otra parte del castillo guardan. Acabar con ellos debéis para Jarnacon poder llegar. ¿Qué más podéis decirme? Ante todo, las sombras vigilantes debéis evitar como sea si poseído no queréis ser. La capacidad de tornar la voluntad posee nublando el juicio del más tenaz. Tranqui, ya me he encontrado con alguna. Nada más verme me pidió clemencia y huyó como un ratón asustadizo. ¡Embustero! ¡Fantástico! Buena suerte en vuestra misión, joven extranjero. Venga, hasta la vista. Tengo la sensación de que este pequeño tipejo me ha timado. Pero al menos ahora sé cuál es mi objetivo. No os habréis creído en las falacias que os ha soltado ese timador de tres al cuarto. ¿Verdad? ¿No veis que se ha aprovechado de vos? No sé, no sé. Ya veremos qué hago. Ok. Seguimos. Hola, ogro. Hola, ogro. ¿Podés dormir? Así yo puedo cruzar. No, no vas a dormir, ¿cierto? Ahora. ¿Podés dormir? Ahí está. Dormí. Dormí. Puta que te reparió. Dormí. Pues si llego a saltar en la soga, me caigo arreglo tuyo, me voy a... Ay, no. A la mierda. Me voy a arriesgar. ¿Por qué no te paré con el arco? O sea, cuando te jugaba normal, los bichos cuando te pegaban te volvían invisible por unos segundos. Y no te podían pegar. Y estos bichos de mierda te pueden pegar cinco veces seguidas y te pueden hacer lo que me hicieron. Ay, Dios. Casi muero. Ok, llegué al primer gran cuadrado. Mira, Ceratul, otra caja. ¿Qué contendrá esta vez? Esa caja encierra al espíritu de la muerte. Si habláis con él, moriréis y viajaréis al mundo de los muertos. Ay, si eso fuese cierto no me hubieras avisado. En fin, vamos a hablar con él. Solo tengo que imitarte. Necio mortal, ¿cómo osas suplantarme? Necio mortal, ¿cómo osas suplantarme? ¡Vamos! Kaplog, soy un servidor de Harnakon. Él me ha enviado aquí, pues dice que tenéis algo que ofrecerme. Yo soy Pairos, espíritu puro del fuego. Me honrará poder transmitiros los secretos de la llama. Para poder transmitiros mis conocimientos, me veo obligado a forjar, esa sabiduría en el mundo de los mortales. Es entonces menester, el usar herramientas de herrero, junto a la magia roja para llevar a cabo tal hazaña. Necesito que me consigáis lo siguiente. Esencia mágica roja. Algunas de las criaturas de este castillo, están creadas a partir de ella, forjadas mediante carne y magia roja. Traedme la esencia de 20 de estas criaturas. El yunque, símbolo de fortaleza y resistencia, el yunque es castigado con todos los golpes de martillo, sin mostrar fatiga alguna, a lo largo de su existencia. Madera. Nada como un gran fuego, para que aquello que se desee forjar, se rindan de las llamas. Para ello deberás conseguir, unas 30 tablas de madera seca. Un fuego. Como los ladidos del corazón de un guerrero, le dan fuerza a su alma y músculos, el batir continuo de un buen fuelle, aviva las llamas del fuego, haciendo que no caigan rendidas con facilidad. Un martillo. El martillo es la mano que esculpe, el instrumento que da vida a la forma, el brazo que somete la masa incandescente a su voluntad. Consigue el martillo del herrero. Puedes recordar esta misión. Ok. Fuelle, no tengo la puta idea que era, pero sé dónde conseguir, pero primero voy a volver a curarme. Porque donde tengo que ir, con la vida que tenía, no iba a poder. Creo que voy a... No sé si... No sé ni cuánto tiempo estoy grabando ya de por sí, pero voy a seguir un poco más. Por lo menos voy a intentar conseguir algunos de los objetos. Así que, vamos a ver hasta dónde llego. ¿What? Ah, por arriba. ¿Qué había acá? Ah, estos son boludeces que... Por lo que veo no me van a explicar por qué... A ver. No, no van a explicar. Esto sirve para aumentar el daño producido por armas de mel si estoy leyendo. Así que tranquilamente, por leer ahí abajo no voy a leer. Y los anillos puedo tener hasta ocho, porque tengo ocho dedos, entonces puedo tener ocho anillos. Y se me va la mierda esta. Tenía que ir para abajo. A la mierda me tiro. Bueno. Vamos por acá. ¿Puedes morirte? Gracias. Acá... Ahí arriba está el yunque. Pero... Si en este momento me caigo, voy a morir. Creo. Morite, 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 morite. Morite, arco. Morite, 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 morite. Ahí está. ¿Qué es esto? Ah, mi... Ok, el fueche se conseguía así. Ni me acordaba. El yunque lo consigo ahí. Una espada. Copado. Yunque. Esta tiene cuarenta y dos. La que tengo tiene cuarenta y dos. Por lo tanto, ninguna de las dos me sirve. Abrimos el cofre. Otra espada. Cuarenta y nueve. Esta sí me sirve. Vamos por acá. Creo que la caé. Creo que la caé. Creo que la caé. Creo que la caé. No te puedo creer que me salió bien y no me pegaron. Ok, ya tengo la esencia roja. Tengo el yunque. Tengo el fuelle. Me falta el martillo y la madera. Tengo las luces. ¿Qué por acá? La puta... Mierda. Creo que esta no fue buena idea, pero... No sé por qué los bichos a veces se buggean para subir. Pero... I love you level up. Ok. Subí de nivel. Me cura bastante. Vamos por acá. Matamos a este. Por acá. Esperamos que me iré para atrás. Y lo matamos. Luz. Cofre. Acá, si no me equivoco, está el martillo. Y es. Martillo del herrero. Me falta la madera. Creo que la primera vez que hice esta cueva habré tardado, no sé... Media hora o una hora. Porque no encontraba al yunque. Y ahora como que lo encontré muy rápido, ya sabían dónde está. Necesito el coso para subir. Tengo que ir acá al frente. O acá. Creo que... A ver, acá creo que también había madera. Allá abajo hay una quest. No sé a qué le pegué. No sé a qué le pegué. Ok, este lugar no puedo. Puta que lo reparó. No podía subir. Puta madre. No, no puedo. Este lugar sin... Son muchas hormigas. Concha su madre. Es que son demasiadas. Podía estar un año. En el otro modo eran fáciles porque te pegaba una y hasta que te podían volver a pegar pasaba media hora. Ahora como es instantáneo... Son demasiadas hormigas. Vamos, ¿en serio? ¿Se acaban por lo menos? 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 No, 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 no se puede. Cuando tenga más equipo voy a venir acá. No puedo en este momento. Va a ser demasiada pérdida de tiempo al pedo porque ni siquiera me acuerdo si había algo ahí. Acá estaba la quest del guau guau. ¿Cierto? Sí. Ya van a ver por qué digo eso. Curación leve. ¡Uy, qué niña tan rica! ¿Por qué lloras? ¡Perro malo, quitar mi muñeca! ¿Perro malo? Y es muy grande. Ya sabes, cuatro metros de altura y tres cabezas, como el de Harry Potter. ¡Perro pequeño, escaparse por puerta! ¡Yo miedo a entrar en habitación oscura! ¡Un chucho! Con la manía que les tengo. Y sin la típica dueña que luego pueda quejarse. ¿Cómo voy a disfrutar? No te preocupes, niñita. Que enseguida recupero tu muñequita. ¿Recuperar su muñeca? ¿Pero en qué estáis pensando? ¿No veis que es una niña indefensa? ¡Matarla! ¡Matarla! Joder, Ceratul, qué cansino eres, ¿eh? Ok. No sé, no sé bien por qué hice eso. Fue, no sé, lógica mía fue apretar cero para curarte. Ok. No, no había necesidad, la verdad que... Voy a ir por acá, después hago la quest total. No hay tiempo límite para hacerla. Y el problema de esa quest es que uso muchas pociones o una poción de regeneración. Más cosas, luces, anillo, nada secreto. ¿Puedes llevar puestos al... Sí, porque tengo ocho dedos. Anillos... Ahí está, crítico. Vamos por acá. O sea, por el momento lo único que quiero es conseguir la madera. Que está acá. Para terminar la quest esta. Y... No sé, si me da tiempo hago lo de la muñeca y si no lo dejo para el siguiente video. Eso ya veo. Por ahora quiero terminar esta quest antes de... De hacer lo de la muñeca. Has matado a un nacido pa' matar. Toma, toma. Toma. Dios, no moría. Morita. Ok. Ahora prendemos las luces porque no veo un cagado. Madera, madera. Masa, madera. Madera, madera. 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 Madera, madera. Ok. Y ahora para conseguir lo que me falta de madera voy a tener que volver. Guardar. Que se restarten los barriles. Y ir de nuevo. No, porque no vi madera en otro lugar en esa zona. Y la había recorrido por completo y no había encontrado. Y luego me di cuenta que se podía restablecer la madera. Aunque no sé si funciona guardando. No sé cuánto tiempo tarda en restablecer. No. No sé cuánto tiempo tarda. Ok, voy a hacerlo del perro mientras. Y después voy a verlo de la madera. No tengo flechas. La recajete su hermana. Dios. Ahí está. Para hacer esta quest necesito una poción de regeneración. No sé si con la chica me servirá. Es muy arriesgado. O sea, podría morir si no sirve. Me arriesgo con la chica. Si veo que estoy muriendo, uso otra cosa. ¿Por qué? Porque este perro de mierda lo que hace es que te va dañando. Mientras ladra. Porque es un perro de mierda. Como todos los putos perros. Así que lo que tenés que hacer es llegar hasta allá. Dios. Porque la única forma de pegarle es llegando hasta donde está el puto perro. Dios. Cállate. Bueno. Aquí tienes tu muñeca. Así es. Tú ser bueno. Yo dar mi globito de rana que comer bichos pequeños. Ah, y estos son las mascotas. Que ahí me va a explicar. A ver. Explícame. No me vas a explicar. Bueno. Lo voy a llamar. A ver si me explica. ¿Dónde está? A ver. No me vas a explicar qué es. Has conseguido tu primera mascota. Las mascotas te siguen y te ayudan allá donde vayas. Puedes hacerlas aparecer o desaparecer en el menú inventario o usando acceso. Ok. Ahí les explico más o menos que es una puta mascota. Ahora voy a tener que ir para arriba de nuevo. Me tiré hasta el fondo del pozo. Ahí viene. Vamos a activar esto. Y nos vamos. Aunque no sé si ya volvió la madera. No me acuerdo. Creo que no hay en otro lado. No. ¿Por qué hay un cofre ahí que dejé cerrado? ¿Por qué carajo dejé un cofre cerrado? Bueno. Por eso dejé un cofre cerrado. ¿Dónde puede haber madera? Es que... A ver. Vamos por acá. Por acá. Me pegó. Me muero. ¡Dios! Y esas son las razones por las cuales... Tienes que tener cuidado con las serpientes pedorras. Por eso lo ideal es desmatarlas con arco. Porque te meten veneno que... No sé si se nota que... La duración es... Eterna. Ah, aquí estaba el shock. De paso. Dios, no sé cuánto tiempo yo voy grabando. Debería cortar. No sé si cortar ahora o esperar. Me caí. Voy a terminar de matar todo esto y... ¿Por qué me estoy muriendo, tío? ¿Todavía tengo el veneno? La duración de mierda que tiene por culpa de la dificultad. Morita. Una masa. Una daga. Una daga. Cosas mágicas ¿Qué luz me faltó encender? ¿En dónde estaba la serpiente? Ah, no, ¿dónde está el show? Ok ¡Perfecto! Bocatatun, mi saluda, pequeño cliente Bocatatun, yo saluda a Tito Grandote Mi llama Ubuntu, gran guerrero de tribu Wachati Igual que Linux ¿Qué hace un guerrero africano en un lugar como este? Gran dios Shikaka envía Ubuntu a Castillo Entiendo, pero tú eres humano, ¿no? ¿Te pareces a los africanos de mi mundo? Yo no humano, yo guerrero de tribu Wachati Oye, veo que tienes una colección de armas chulas ¿Me regalas alguna? Ubuntu no regala, Ubuntu vende Oye, y Linux regala Saludos, joven extranjero Bienvenido seáis Mi nombre es Fedora Soy una alta hechicera de Gélida Madre mía, pero qué rica estás Os equivocáis No soy rica No poseo riquezas Pero sí os puedo vender mis artilugios mágicos Oye, estás para hacerte un favor, ¿sabes? Qué amables sois Por ahora no necesito ningún favor Pero lo tendré en cuenta Ok No sé si tengo algo que vender Armas podría vender Esta Hachas no uso Martillo no uso ¿Por qué no puedo vender? Ah, el martillo del herrero Bien, casi hago cagada Gracias por avisarme, juego Esto la mierda 44 La mía es 42 Esto se va Esto se va Esto se va Esto se va Este no se puede ir De nuevo, casi hago cagada Esto se va 47 Este se va Este se va Este se va ¡Otra vez! Tres veces intenté venderlo Ok Tengo que ordenar el inventario Sé que tengo que hacerlo Pero no tengo ganas Esto No 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 Yo quiero Flechas Y Armadura Ok Esto Para poder equiparte Las armaduras Usa nivel 3 Por ejemplo Y Tengo que aumentarlo acá Para poder Esto también Voy a aumentar Voy a aumentar Esto y espada Ahí me puedo equipar La armadura Se desnuda Y me equipo La armadura Ok Ponemos Esta espada Acá Y El mazo La lanza Voy a poner ahí No creo que lo abuse nunca Pero por lo menos Esto No estoy acomodando Estoy Estoy Entre comillas Sacar Diferenciando Las diferentes cosas Para Para que no se me acumulen Tanto No tengo más pociones No Esto que es legendario Ahí Las mascotas Vamos a poner acá Los anillos Más acá Esto a la mierda Que lo ordene otra persona Ahí está A la mierda Bueno gente Nos vemos en el próximo video Primero voy a guardar Así que Hasta la próxima Suscríbanse Comenten Compártanlo Etcétera Chao